El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 22 de Febrero De la primera carta del apóstol San Pedro A los presbíteros en esta comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse ox exorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspota sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos de rebaño. Cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre El Señor es mi pastor, nada me falta Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan El Señor es mi pastor, nada me falta Reparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa El Señor es mi pastor, nada me falta Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor, nada me falta El Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron Unos que Juan Bautista, otros que Elías Otros que Jeremías o uno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús le respondió Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso Sino mi Padre que está en el cielo Ahora te digo yo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos en la séptima semana del tiempo ordinario Y hoy 22 de febrero de 2022 La iglesia celebra la cátedra de San Pedro Y hoy esta palabra que el Señor nos regala a través de la liturgia de la iglesia Nos lleva también a nosotros a hacernos esta pregunta Jesús te hace hoy esta pregunta a ti y a mí ¿Quién dices tú que soy yo? Esta pregunta te fuerza a considerar lo que realmente crees ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué creo sobre Él? ¿Por qué soy cristiano? El Señor hoy nos exhorta A escudrillar en nuestro corazón Quién es Él para nosotros Tal vez Jesús Es un personaje del pasado Tal vez Jesús Es ese hombre que murió en la cruz ¿Quién es Jesús para ti? El Señor hoy nos manifiesta Y nos lleva a reflexionar ¿Quién es Jesús en tu vida? Tal vez Jesús sea Un filósofo Un profeta O tal vez Jesús sea algo más que eso Que el Señor nos ayuda a descubrir ¿Cuál es ese significado en nuestras vidas? Jesús es el Hijo de Dios Que se hizo hombre Ese Mesías Esperado por el pueblo de Israel El Hijo del Dios vivo Que tomó la carne humana Que tomó la carne humana De la Virgen María Que predicó el Evangelio Que sanó a enfermos A ciegos A paralíticos Liberó a hombres endemoniados Jesús Jesús Ese hombre que es Dios Entre nosotros Que se ha quedado En la Eucaristía Que está en la Palabra de Dios Que es la Palabra viva Jesús Jesús que está Operando y obrando En los sacramentos Que nos da la Iglesia A través de sus ministros Los sacerdotes Jesús Sigue vivo Jesús entregó su vida Por nosotros Para que tengamos vida En abundancia En su carne Entregada en la Cruz Crucificó La muerte para siempre Jesús ¿Quién es Jesús para ti? Jesús Es ese Salvador De las almas Y de los hombres De los cuerpos De todos los seres Que se acogen A su redención Jesús Jesús ha vencido La muerte Está verdaderamente Resucitado De entre los muertos En Jesús Tú y yo Tenemos victoria Sobre todo aquello Que nos tiene En muerte En sufrimiento En tristeza En agonía Jesús viene A darle sentido A tu existencia ¿Quién es Jesús Para ti? Oremos Por todos los sacerdotes Oremos Por el Papa Francisco Quien es Pedro Actualmente En nuestra iglesia Oremos Por su ministerio Como cabeza visible De la iglesia Para que el Espíritu Santo Los siga guiando Los siga llenando De esa gracia Para hacer siempre La voluntad de Dios Oremos Oremos por los apóstoles Vivo de Jesús Para que el Espíritu Santo Los santifique Para que sean hombres Conforme al corazón Del Señor Amado Señor Jesús Ayúdanos a descubrir Quien eres tú Para nosotros Que podamos tener Un encuentro personal Y vivo contigo Jesús Podamos descubrir Quien eres realmente En nuestra vida Nuestro Señor Nuestro Salvador Nuestro Redentor Nuestro Amado Madre Santísima Acompaña a la iglesia Que peregrina en esta tierra Para que demos testimonio De tu Hijo Jesús Para que llevemos La buena noticia De Jesús Muerto Y resucitado Y ascendido al cielo Para que los hombres Conozcan La salvación Que solo viene de Él Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén